Se hizo pasar por transeúnte, pero ya tenía su objetivo a la vista. Christopher Aguilar de Actayo se acerca sigilosamente al hombre, le arrancha el celular y se da la fuga en esta motocicleta. La víctima va tras el vehículo sin poder hacer mucho. El robo ya fue consumado. Casi dos meses después de este robo en Pueblo Libre, el delincuente, integrante de la banda criminal Los Malditos Cacos de Ate, fue capturado. Ya se conocía que este individuo venía cometiendo robos agravados y se conocía que también operaba por la zona de Santanita y Atevitarte. Y logramos capturarlo antes que cometa otro robo agravado, incautándole un arma de fuego y celulares que había robado a otras víctimas. Christopher Aguilar, alias El Angelito, cuenta con una veintena de antecedentes policiales por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y violencia física. En esta modalidad no se descarta que estos individuos utilicen el arma y lesionen o le quiten la vida a los ciudadanos, como ha pasado por un celular y le han quitado la vida. Y es por eso que nosotros los hemos capturado para poner otras rejas donde debe estar. Durante la intervención, alias Angelito sostuvo que robaba para mantener a su familia. En las instalaciones de la División de Investigación de Robos, acepta que comete robos agravados en la modalidad de raqueteo y siempre pide una oportunidad, que está arrepentido, que roba con la finalidad de mantener a su familia, que es una versión que siempre la proporcionan los delincuentes. Asimismo, el coronel Marco Conde, jefe de la División de Investigación de Robos, indica que ya está tras los pasos del otro integrante de la banda criminal, los malditos cacos de Ate. Y un grupo de veces.